Ya creamos 20 delegaciones para descentralizar la gestión y estar más cerca tuyo. En la delegación BUDG, podés. Realizar consultas sobre servicios y obras públicas. Asesorarte sobre pensiones y programas sociales. Realizar talleres de oficio, aprendizaje y entrenamiento textil. Asesorarte en materia de capacitación y búsqueda de empleo. Para más información, acercate a Campana Iguaminí, de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Comunicate al 4273 8407 o ingresá a www.lomasdesamora.gov.ar Con vos, un gran equipo.